¿Qué onda FacuCompis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a hablar de todas y cada una de las becas que existen en la UBA para poder estudiar mejor. Para que puedas acceder a beneficios económicos y también materiales, para que puedas tener una mejor calidad de estudio y de cursada en tu experiencia universitaria. Este video es un clip extraído de una entrevista de un estudiante de Biología, es decir, de la Facultad de Ciencias Exactas, que nos cuenta cuáles son los beneficios de estudiar en la UBA, cuáles son las becas que la UBA propone y cuáles son las condiciones para que vos puedas acceder a ellas. Sean tanto pasantías, como becas de material de estudio, como becas de comida, para poder consumir el menú universitario, para poder tener inclusive un rédito económico a través de, qué sé yo, algún tipo de trabajo dentro de la facultad. Así que este video te va a servir muchísimo. Las becas son la mayoría de las Facultades de Ciencias Exactas, pero normalmente esto también funciona así en las otras facultades de la UBA, como en Medicina, Abogacía, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y demás. Estas becas también son aplicables para otras facultades, así que si bien no son las mismas, podés investigar porque seguramente existan en tu facultad. Y antes de arrancar con el video, te recomiendo que si vas a hacer el CBC de casi cualquier carrera, en este canal vas a tener tips acerca de todos los CBC de Medicina, Agronomía, Ciencias Exactas, Ingeniería, Económicas y demás. Te recomiendo que vayas a este canal, te dejo por acá una lista de reproducción que te va a servir mucho, y busque la lista de reproducción de tu CBC para encontrar tips para todas las materias, te va a servir muchísimo. Y si tenés algún amigo que le pueda llegar a servir este canal, en donde también hago entrevistas a otros estudiantes acerca de cómo son las carreras, te recomiendo que le pases este video. Ahora sí, vamos directamente con el video. El tema de las becas, tanto de estudios, para comer o lo que sea, y bueno, las pasantías que también uno puede llegar a conseguir a modo de trabajo. Con respecto a las becas, la facultad tiene varias becas. Tenés becas desde transporte, que te pagan el, vos decís cuánto gastas por día y qué días cursás para ir y volver de la facultad. Becas de comedor, que tienen un vale para el menú estudiantil, que hoy en día está a 200 pesos, que incluye, bueno, comida y postre. Después tenés becas de materiales de estudio, que serían cuadernos útiles. Beca de laboratorio, para comprarse un guardapolvo y quizás alguna que otra cosita. Y después tenés otras becas, que ya son, bueno, las becas ya más nacionales, que son la Progresar y la Sarmiento, que es una cantidad fija de plata todos los meses. Y la facultad particularmente tiene las becas Manuel Sadowski, que fue un investigador muy importante de la facultad, en la cual se le otorgan a ciertas personas con necesidades económicas que se comprueben, las cuales necesitan esa plata y desean estudiar una carrera en la facultad. Eso es acompañado a través de un asistente social y a un acompañamiento con reuniones paulatinas y además se puede hablar con los tutores de la beca. Y siempre se trata de evitar de que la beca esté por encima del valor de indigencia, que no sé ahora cuánto está, debe estar, no sé, 30 mil pesos. Entonces, lo que sea una beca es bastante plata, como para que uno no tenga que preocuparse para tener comida y viajes para la facultad y además pueda seguir estudiando. Excelente. ¿Y esto de dónde se solicitan? Esto, la facultad tiene una Secretaría de Extensión, Bienestar y Cultura Científica y ahí en la Secretaría, en la parte de Bienestar, se aplican a todas esas becas. Yo he tenido beca de comedor bastantes cuatrimestres y beca de material de estudio que me daban cuadernos y esas cosas. Después, con respecto a las pasantías, la facultad tiene muchos cargos de 10 horas que pueden ser ocupados por esquembar, que son solamente para estudiantes para que puedan, además de estudiar en la facultad, ya que estamos tantas horas, poder tener algunos ingresos. Esos son, desde los locales de la facultad se hace el kiosco de la facultad, el bar de la facultad, la fotocopiadora, la librería, hasta otros más institucionales como, por ejemplo, cuando yo voy a la biblioteca a devolver o a pedir un libro, la gente que trabaja en circulante, que es esa parte de la biblioteca que devuelve y da libros, son todos estudiantes de exactas. También hay gente de exactas que está trabajando en higiene y seguridad de la facultad, hay gente que está trabajando, bueno, como yo que tengo el cargo de divulgador de la carrera, hay otros cargos también de ayudantes de segunda, que es docencia, rentados. Esta es una de las pocas facultades que todos sus cargos de ayudantes de segunda son pagos. No hay ningún cargo adhonorem en toda la facultad. Entonces, eso permite que se pueda uno mantener un poquito con eso. Después, hay pasantías rentadas en otras instituciones y organismos, como, por ejemplo, hay un convenio SEAMSE con la facultad para hacer relevamiento de flora y fauna en las áreas que están luego de un relleno sanitario en recuperación. La facultad tiene dos convenios con el gobierno de la ciudad, que es un convenio por mosquitos, que lo que hacen es, hay dos contratos, uno es para estudiar mosquitos urbanos, que se contratan a varios estudiantes para que vayan a hacer un relevamiento a través de toda la ciudad de Buenos Aires, poniendo trampas para huevos de mosquitos, para saber dónde está el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. La otra línea de investigación es el grupo de, perdón, la línea de mosquitos silvestres que van a las reservas y a parques que tienen más cuerpos de agua más grandes para estudiar cuáles son los mosquitos que están ahí. Y después está el grupo de arácnidos peligrosos, que tiene también otro convenio con el gobierno de la ciudad, que buscan, sobre todo, arañas que son venenosas y escorpiones en distintos lugares de la ciudad. Se hace cementerio Chacarita, cementerio Recoleta, azules, botánico, plazas, y todos los estudiantes que están haciendo la pasantía ahí se les paga. Después hay otros lugares donde puede hacerse investigación y que se le pague durante la carrera a estos estudiantes. Por ejemplo, el FUEDEI, que es la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, que es un laboratorio de investigación que queda en Urlingham, que se les paga y también se les da obra social. El IBODA, que es el Instituto de Botánica Darwinian en San Isidro, que también se les paga por hacer ciertas actividades de investigación. Después, con respecto a llamas, becas de investigación. Uno, como yo dije, hay una tesis obligatoria, y esa tesis uno a veces, muchas veces, entra al laboratorio y no sabe bien si quiere hacer la tesis ahí, entonces empieza a hacer una pasantía en un laboratorio de un tema que le interese. Entonces después, si a uno le interesa y quiere estar más tiempo, hay distintas becas de investigación, que una se llama Beca CIN, que es el del Consejo Interuniversitario Nacional, y otra es la beca UBA CIT, UBA Ciencia y Técnica Estímulo, en las cuales a uno se le paga por trabajar 10 o 20 horas en eso que ya estaba quizás haciendo una pasantía y recibe un monto. Hay otras becas como la beca INC, que es la del Instituto Nacional del Cáncer, si uno trabaja más particularmente en eso. Entonces, si uno tiene que ya hacer una pasantía científica, puede, además, recibir un estipendio al respecto. Después hay otros cargos así, chicos, por ejemplo, en Tecnópolis, la gran parte de los guías y expositores son estudiantes de la facultad, lo mismo en el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, ahí en el Polo Científico Tecnológico en Palermo, también. Y después, bueno, ser guía o en el Jardín Botánico, o en el Museo de Ciencias Naturales, o en el Ecoparque, bueno, también en el tema Iken, o en reservas urbanas. Incluso hay muchas pasantías rentadas en empresas, como en YPF, o yo incluso tuve una compañera que se fue a Alemania un cuatrimestre, más en realidad seis meses, a hacer una pasantía rentada en Bayer, y después ella volvió. O sea, la idea era que tenía que ser un estudiante, y ella volvió y siguió cursando. Hay becas para hacer eso de estancias en el exterior, se puede hacer un cuatrimestre, hay un convenio de la UBA con la Universidad Autónoma de México, la de San Pablo, la de Barcelona, y la Complutense de Madrid, en la cual uno puede estudiar un cuatrimestre en alguno de esos países, o las becas Fulbright, que es para hacer lo mismo, pero en Estados Unidos. Excelente. ¿Estas becas son solamente para biología o son de la facultad en general? Salvo las de, particular, de especies invasoras, instituto de botánica, grupo de mosquitos, grupo de arácnidos, y seAMSE, todas las demás son en general para todo exactas. Es algo muy particular, de que sí se necesita gente de biología, sí. Igualmente, la facultad todas las semanas manda mails con, se busca estudiante de tal carrera para tal trabajo. Todas las semanas llegan un montón de mails, en los cuales se desglosa entre si es trabajo para la industria o quizás de divulgación o de alguna pasantía de investigación también. Bien. O de la misma facultad para trabajar ahí. Sí, también. Sí, los concursos docentes, cuando se abren para ser ayudante, se manda un mail y la convocatoria es pública y se anota a mucha gente y hay un concurso en la cual, no sé, se anotan 60, 70 personas y se eligen a 6, 7. Bien. ¿Esto va de acuerdo al promedio? Todas las becas, inclusive el ayudante de cátedra. Para ser, en exactas no hay cátedras, hay departamentos. Entonces, hay carreras que, por ejemplo, el departamento de física da todas las materias de física. Uno es ayudante del departamento de física y lo pueden mandar a cualquier materia. En biología hay tres departamentos. Uno es más dirigido a botánica y zoología y hongos. El otro es más psicología y genética y el otro es más biología molecular y neurociencias. Uno aplica para ser ayudante y tiene que presentar una clase pequeña durante 10, 15 minutos, en los cuales después se le hacen preguntas porque es ante un jurado de profesores o de otros docentes. Y sí, la mitad del puntaje, que uno se lo otorga, es por eso, y después la otra mitad contempla promedio, materias cursadas, actividades científicas o de extensión realizadas, años en el que va en la carrera y eso. Para las becas, en general, sí es muy importante, muy importante, el promedio y la cantidad de materias que se han hecho y después varía. En general, en las pasantías más en empresas, se pide que esa persona haya hecho, si es más dirigido a una pasantía en investigación, que se haya hecho algo previo en un laboratorio con ciertas técnicas. Por ejemplo, si se va a una pasantía en un laboratorio, una farmacéutica, se pide que se sepan ciertas técnicas de biología molecular. Si se va a hacer en una consultora ambiental una pasantía, se pide que se sepan ciertos contenidos de, por ejemplo, ecología de poblaciones. Y así, depende bastante, pero para becas de investigación se pide, más que nada, sí, un buen promedio. Para docencia también, pero además dar una buena proposición.